El próximo domingo tenemos la premiación de la Liga Municipal de Béisbol Dominical, donde participan 55 equipos, un padrón de 1,300 personas. Vamos a llevar a cabo la premiación este domingo a las 9 de la mañana en el Parque Daniel Gutiérrez. Le hacemos la invitación a toda la gente que venga a presenciar este bonito evento. Premiaremos las tres categorías, la primera especial, primera fuerza y segunda fuerza, donde se premia el campeón, su campeón, tercer lugar, a los primeros lugares de la tabla, del 1 al 5, al mejor pitcher, al mejor hombronero. Entonces, una fiesta que se va a vivir este próximo domingo en el Daniel Gutiérrez. Y también comentarte que también se vivió una fiesta en el Parque Béisbol Willy Rodríguez, donde llevamos a cabo la premiación del softball sabatino. Algo muy diferente, 25 equipos participaron en esta temporada, los cuales 22 desfilaron con equipo completo este sábado. Y mucha gente, un ambiente familiar, las gradas llenas. Felicitamos a los dos campeones, a la UTC y a Cerrajeros. UTC en primera fuerza y Cerrajeros en segunda fuerza.